TRAPEROS Sociedad Anónima, te los traemos vivos. ¿Puedes ver? Uriahs, uriahs, uriahs. Oh, porras. Estoy en chocas, uriahs. Oh, oh. Vaya, vaya, vaya. Pollo asado. Las uriahs en la basura. Vamos, vamos, uriahs. Oh, cuento. Las uriahs. Las uriahs. Las uriahs. Las uriahs. Y es que así voy a cazar, así voy a cazar, con estas trampas cazaré y ya verás que bien. Hola, buenos días. ¿Ha visto una morsa por ahí dentro? Gracias. Esta la quita. Gracias. 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 presidente aco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!